hola a todos bienvenidos al canal de educación profe arancha y desde españa este vídeo dedicado a la configuración electrónica hoy vamos a trabajar la configuración electrónica del yodo un vídeo en el que os voy a explicar cómo se hace la configuración electrónica y cómo se utiliza el diagrama de las diagonales el diagrama de moller y además trabajaremos la configuración electrónica completa la configuración abreviada diagrama de orbitales vamos a explicar el dibujo del átomo la distribución de electrones por niveles los electrones de valencia la capa de valencia y las estructuras de lewis un vídeo muy completo y muy interesante y además terminaremos con un resumen final que te va a encantar así que te invito a ver este vídeo si te animas toma nota que empieza la clase configuración electrónica la configuración electrónica es la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía para entender esta definición os la voy a explicar teniendo en cuenta por un lado el dibujo del átomo y por otro lado el diagrama de moller bien si vemos el dibujo del átomo tenemos en el átomo dos partes principales por un lado está el núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y por otro lado en la corteza en la nube electrónica están los electrones pero esos electrones se distribuyen en una serie de niveles y subniveles de energía eso lo recoge el diagrama de moller en el que vemos los niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 es decir hay niveles del 1 al 7 y además hay unos subniveles de energía s p d y f que tienen una capacidad máxima para ubicar electrones es decir cuando tengamos un subnivel del tipo s va a entrar dos electrones si tenemos 1 p van a entrar 6 como máximo si hay un de van a ser 10 y si hay un f va a ser 14 ese es el límite que de capacidad que tiene cada uno de esos orbitales en los dentro del subnivel bueno además para trabajar la configuración electrónica necesitamos otro dato muy importante y ese es el número atómico en este caso vamos a trabajar el yodo que tiene de símbolo químico una y y su número atómico es 53 además su número másico es 126 con 9 con estos datos ya podemos trabajar la configuración electrónica entonces nos vamos a tomar nota del número atómico que se representa con la letra z y que vale 53 partiendo del número atómico vamos a saber ya que los protones o cargas positivas son 53 puesto que el número atómico nos indica los protones de un elemento en su núcleo o sea 53 como partimos de un átomo neutro puesto que no hay ninguna carga eléctrica aquí no es nada partir no hay más ni menos pues partimos de que el átomo es neutro y vamos a decir que los electrones o cargas negativas van a ser también 53 los mismos que los protones otro lado los neutrones los vamos a hacer restando los el número másico redondeado es decir 127 menos 53 que es el número atómico y eso nos va a dar 74 bueno ahora ya vamos a saber que los protones que son 53 van en el núcleo que los neutrones que son 74 también aquí os podéis hacer esto en más grande lo ponéis en el núcleo y los electrones que son 53 irían en estos niveles en estos que donde yo os he representado aquí distintos niveles distintos círculos y vamos a ver ahora con la configuración electrónica cómo se distribuyen esos electrones por niveles entonces como vamos a hacer la configuración del yodo nos vamos a tomar nota del símbolo del elemento yodo y ahora vamos a seguir las diagonales que nos marca el diagrama de moler empezamos con la primera y pone un S2 nivel 1 sub nivel S 2 electrones ahora nos vamos a la siguiente flecha y es 2S siempre que tengamos un S va a ser 2 luego vamos a la siguiente pone 2P en los P van a ser 6 y luego 3S y en los S 2 luego la siguiente que es 3P 6 vamos a la siguiente que es 4S 2 y nos vamos a la siguiente flecha que es 3D 10 bajamos y sería 4P 6 siempre que tengamos un 10 un D va a ser 10 siempre que tengamos un P va a ser 6 hasta que lleguemos al final 4P 6 luego 5S 2 y nos vamos a la siguiente flecha terminamos esta y a la siguiente y son 4D 10 y ahora vamos a la siguiente que es 5P ahora vamos a hacer recuento de los electrones que llevamos puesto que los P su capacidad máxima es 6 pero antes vamos a contar todos los que llevamos porque no tenemos que contar en total 53 electrones entonces contamos 2 y 2 4 y 6 10 y 2 12 y 6 18 y 2 20 y 10 30 36 38 48 hasta 53 pues van 5 luego en el P ponemos un 5 y ya vamos a tener los que necesitamos que en total son 53 luego así ya estaría la configuración electrónica ahora podemos ubicar al elemento en la tabla viendo la configuración electrónica de cualquier elemento entonces nos tenemos que fijar en el máximo nivel de energía nivel 1 nivel 2 aquí nivel 3 4 y luego 5 el máximo el más alto es el 5 entonces este 5 es el que me indica el periodo en el que está el elemento luego yo ya voy a saber que vamos a estar en el periodo 5 los periodos son las filas horizontales luego yo voy a estar en este en el 5 además podemos saber en qué grupo estamos vamos a verlo pues en que termina la configuración termina en p pues al terminar en p yo voy a saber que me voy a colocar en esta zona si terminase en ese iríamos aquí si termina en de aquí como termina en p va a estar en este grupo ese grupo pertenece a los a a los elementos representativos entonces vamos a notarnos que es el a y ahora a cuál de los grupos pues vamos a sumar siempre que estemos dentro de esta zona vamos a sumar todos los electrones del último nivel a ver cuántos electrones hay en el último nivel hay por un lado 2 y por otro lado 5 luego si anotamos 2 y 5 son 7 anotamos ese ese número en romanos y ya sabemos que va a estar en el grupo 7a o sea en este en el 7a eso lo podéis además comprobar de otra forma puesto que vemos que termina en p 5 veis que pone p 5 pues es de la zona p el 5 contamos aquí iría p 1 aquí p 2 p 3 p 4 y p 5 luego comprobamos que es el grupo 7 dentro de los a o también grupo 17 que estos grupos en la otra nomenclatura se pueden nombrar o así o de esta forma bueno ahora podemos ya ubicar nuestro elemento en la tabla cruzando periodo y grupo entonces estamos en el periodo 5 y en el grupo 7 y vamos a tener aquí a nuestro elemento al yodo como uno de los halógenos flúor cloro bromo yodo pues ahí estaría nuestro elemento ahora además vamos a trabajar su configuración abreviada os diré que para hacer la configuración abreviada de un elemento nos tenemos que fijar siempre en el gas noble anterior en número atómico es decir vamos a hacer la del yodo ahora pues nos tenemos que fijar que si aquí tenemos al yodo nos vamos a fijar en el periodo anterior cuál es el gas noble que está pues el gas noble que está en el periodo anterior es el criptón y nosotros sabemos que de toda esta configuración del yodo hasta aquí toda esta parte corresponde al criptón luego podemos poner la abreviada del yodo poniendo criptón y simplemente añadiendo lo que no está en el criptón y pondríamos 5 s 2 4 d 10 y 5 p 5 y esta ya sería la configuración abreviada del yodo partiendo de esta configuración electrónica abreviada vamos a hacer ahora ya la el diagrama de orbitales yo aquí ya os he escrito esta parte de la configuración de diagrama de orbitales del criptón os podéis tomar nota aquí veis los niveles 1 2 3 4 los subniveles s p s d bueno teniendo en cuenta esto vamos a saber que siempre haremos la mitad de orbitales que de electrones para el diagrama de orbitales en los s como caben dos electrones vamos a hacer sólo una rayita que es la que representa el orbital en los p como caben tienen capacidad para seis electrones pues vamos a hacer tres orbitales o sea tres rayitas y en los d vamos a hacer como tienen capacidad para 10 pues la mitad 5 y de esta forma ahora ya os voy a explicar cómo entran los electrones en cada nivel para que ya entendáis también esta parte nos vamos a tomar nota de la parte que no está incluida en la del criptón que es esta que ya tenemos hecha entonces tendremos que poner 5 s 4 d y 5 p en los s hemos dicho que solamente un orbital en él en cada uno de los s va a entrar primero un electrón en posición hacia arriba que simboliza al electrón que tiene valor más un medio cuyo spin vale más un medio y que gira en sentido horario el segundo electrón va a entrar en posición hacia abajo y su spin vale menos un medio y gira en sentido antihorario ahora vemos que el siguiente es un d hemos dicho que vamos a hacer cinco orbitales pues vamos a hacer en los de 5 1 2 3 4 y 5 el orden de llenado pues como os he dicho va a entrar un electrón en cada orbital primero con flecha hacia arriba tenemos 5 pues 5 electrones con flecha hacia arriba uno en cada orbital cuando estos orbitales ya tienen un electrón cada uno comienzan a entrar los los otros cinco con flecha hacia abajo aquí iría el 6 7 8 9 y 10 y ya tendríamos los descompletos ahora vamos a hacer los pes en los pes como tienen capacidad para 6 hacemos 3 orbitales y tenemos que colocar en total 5 electrones pues van a entrar el primero en el primer orbital segundo tercero ya lo que los tenemos así ahora ya empiezan a entrar otra vez del primero aquí va el cuarto y aquí el quinto ya tenemos aquí los cinco de este subnivel p y así que este sería el último electrón que entra su spin menos un medio siempre que la flecha esté para abajo menos un medio esto nos servirá luego para trabajar los números cuánticos ahora partiendo ya de todo esto vamos a explicar el dibujo del átomo y la distribución de los electrones como nos ha quedado por niveles vamos a ver que aquí estaría el núcleo y hemos dicho que irían protones y neutrones y ahora los electrones vamos a ver a explicar este dibujo del átomo como nos va a quedar vamos a tener primer nivel que es el nivel 1 tiene dos electrones luego vamos a poner aquí nivel 1 así 2 el segundo nivel que tiene representado este átomo de yodo el segundo nivel va a tener vemos aquí que hay 2 y 6 8 en el nivel 2 pues el segundo va a tener 8 que sería este esta capa nivel el tercero que es el verde pues es el nivel 3 y va a tener 2 y 6 8 y 10 18 luego en el tercer nivel 18 ahora nos vamos al nivel 4 que es este rojo y aquí vamos a tener 2 y 6 8 y 10 18 otros 18 y ahora ya nos vamos al último nivel de energía que es el nivel 5 y tiene 5 y 2 7 electrones esta sería la configuración electrónica del yodo 2 electrones en el primer nivel 8 en el segundo 18 en el tercero 18 en el cuarto y 7 en la última capa que es esta de aquí esa última capa es la que se llama capa de valencia entonces si queremos poner cuál es la capa de valencia vamos a ver qué es la quinta la capa 5 que es la última ocupada por electrones cuántos electrones tiene esa capa 1 2 3 4 5 6 7 hemos dicho 7 pues los electrones de valencia serían 7 estos dos datos que son importantes que los conozcáis y además estos electrones de valencia se pueden representar en las estructuras de lewis si ponemos al yodo haciéndole los puntitos alrededor es decir 1 2 3 4 5 6 7 y este esas serían las estructuras de lewis del yodo bueno pues ahora a continuación te voy a dejar un pequeño resumen sobre la explicación y sobre cómo ubicar un elemento en la tabla periódica en este vídeo hemos realizado la configuración electrónica del yodo para ello se ha utilizado el diagrama de moler que indica el orden de llenado de los distintos niveles y subniveles además debes conocer el número atómico del elemento el yodo tiene de número atómico 53 en la tabla periódica los elementos representativos ocupan la zona a su configuración termina en s y en p la y los elementos de transición ocupan la zona b y su configuración electrónica termina en d y en f esta es la configuración electrónica del yodo 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 y su configuración abreviada basada en la del gas noble cripto en la tabla periódica las filas horizontales se llaman periodos y son 7 además las familias o grupos son 18 estos cuatro bloques te ayudarán a ubicar los elementos el bloque S a la izquierda el bloque P a la derecha el bloque D en el centro y el bloque F como un bloque aparte donde están lantánidos y actinidos ahora vamos a ubicar al elemento de hoy en la tabla periódica el yodo en el periodo 5 y en el grupo 7a como uno de los halógenos hasta aquí llevo el vídeo de la configuración electrónica del yodo si este vídeo te ha gustado me encanta si me dejas un like un comentario y también te animo a compartirlo en las redes además te puedes suscribir de forma gratuita a este canal de educación profe arancha en el que todas las semanas subo para vosotros nuevos vídeos de matemáticas física y química con los que me encanta poderte ayudar en tu aprendizaje os doy mil gracias por estar ahí viendo este vídeo y nos vemos en el próximo chao visita la web profearancha.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profe arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo